Gracias por ver el video. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Altadama Zárate, hematólogo, médico internista, egresado del Centro Médico La Raza, ¿verdad? Así es. Y viene a presentarnos un tema que para mí es bastante importante saber lo que se llama coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada pues no es una entidad patológica aislada. Se da con cierta frecuencia, sobre todo en mujeres que tienen problemas obstétricos como son hemorragias, eclampsia, preclampsia, etc. Y algunos pacientes con sepsis, ¿no? Etcétera. Entonces, pues el doctor está experto en este tema. Y le vamos a dejar la palabra a Rodotemo. Muy bien, gracias al doctor Miguel Ángel Vargas la invitación para hablar de coagulación intravascular diseminada. Efectivamente, como ya lo mencionaba el doctor Miguel Ángel en la introducción, coagulación intravascular diseminada es un problema que complica diversas situaciones, tanto sepsis, problemas obstétricos, infecciosos, etc. Y tendríamos que empezar por decir cuál es el concepto de coagulación intravascular diseminada. Verán ustedes que es un síndrome adquirido, es un síndrome clínico adquirido, es producido por diversas causas y, como el nombre lo dice, se caracteriza por la activación sistémica de la coagulación. Si activa la coagulación, se genera trombina. Ya saben ustedes que la trombina es la estrella en este punto de la coagulación. Se genera trombina y se deposita fibrina intravascular. Cuando hablamos de fibrina intravascular, estamos hablando del coágulo, que se deposita en los vasos sanguíneos y esto va a provocar trombosis de los vasos de pequeño calibre, de los de mediano calibre. En la evolución de la coagulación intravascular diseminada, este síndrome va a concluir o va a dar finalmente disfunción orgánica múltiple y hemorragia severa. Por eso es interesante coagulación intravascular diseminada, porque si bien fisiopatológicamente el evento inicial es trombosis, es depósito de fibrina intravascular, se va a complicar con hemorragia. O sea que clínicamente vamos a tener un paciente que simultáneamente va a estar presentando en algunas regiones vasculares o en algunos territorios vasculares trombosis y en otros sitios va a estar presentando hemorragia severa. Este síndrome de coagulación intravascular diseminada se ha conocido anteriormente o en algunos textos se menciona como una coagulopatía por consumo o los llamados síndromes de desinfinación. Y entonces, vean ustedes que hay activación intravascular del sistema de la coagulación, se deposita fibrina en la microcirculación, esto ha hecho andar los mecanismos hemostáticos normales y entonces para contrarrestar el depósito de fibrina en la circulación se consumen plaquetas y se consumen factores de la coagulación y esa es la explicación de que se presente hemorragia. En estos cuadros vemos que el punto inicial es la activación sistémica de la coagulación, esto es lo que está sucediendo, la activación sistémica de la coagulación, esto va a ocasionar el depósito intravascular de fibrina y el depósito intravascular de fibrina nos va a llevar a esta presentación de trombosis en los vasos pequeños y de mediano calibre con falla orgánica múltiple. Por el otro lado, va a haber la depresión, va a haber la depresión de plaquetas y los factores de la coagulación y la presentación de hemorragia. Entonces, está muy resumida en esta diapositiva, pero vamos a tener en un paciente trombosis y hemorragia. Ya se mencionaba en la introducción de esta plática que la coagulación intravascular inseminada siempre es secundaria a otro problema clínico. Nunca se va a presentar coagulación intravascular inseminada o CID por sí sola, siempre va a ser secundaria a alguna otra situación clínica. Por lo tanto, consideramos que CID es un mecanismo intermediario de enfermedad, como lo es, por ejemplo, hiponatremia o fiebre o cefalea. Quiere decir que CID va a ser producida por diversas causas y va a ser un mecanismo fisiopatológico común a diferentes situaciones. También CID involucra a todas las especialidades médicas. La población que se afecta es heterogénea. En CID no hay un predominio de sexo o de edad, sino que las situaciones clínicas tienen que ver con diferentes especialidades. ¿Qué tan frecuente es la coagulación intravascular inseminada? Pues la frecuencia es más o menos 20 mil casos por año. Esto evidentemente dependerá del tipo de hospital en el que estemos presentes o el tipo de unidad médica. Será más frecuente en los hospitales o en las unidades médicas que vean pacientes politraumatizados, que vean pacientes con sepsis o que vean pacientes obstétricas. En esos casos, pues la frecuencia de CID probablemente sea un poco mayor. Es una de las principales causas de muerte en las unidades de cuidados intensivos. Verán ustedes que CID es una patología que necesariamente tiene que atenderse en las unidades de cuidados intensivos. La mortalidad puede ir desde cifras de 25% a cifras tan altas, 80%, dependiendo pues de la patología que le dé causa, la patología original. Y el cuadro clínico que predomina clínicamente es hemorragia. Si bien en la fisiopatología, como vimos en las primeras diapositivas, inicialmente hay trombosis o microtrombosis, clínicamente el paciente lo que va a presentar de manera importante es hemorragia. La CID o el espectro clínico de presentación de la CID es variable, va a depender de varias situaciones o la podemos clasificar dependiendo del tiempo de evolución, puede ser aguda o crónica, dependiendo del territorio vascular que afecte, puede ser localizada o diseminada y dependiendo de la manifestación clínica que predomine, puede ser hemorragia o trombótica. Generalmente cuando nosotros hablamos de CID, nos estamos refiriendo a la CID aguda y a la CID diseminada y la presentación pues va a ser básicamente hemorragia. Vean, aquí está de manera muy resumida en esta diapositiva el mecanismo de la hemostasia. Sabemos que la hemostasia inicia cuando hay un daño del endotelio, el daño vascular, el daño del endotelio expone el subendotelio y la exposición del subendotelio activa lo que conocemos como la primera fase de la hemostasia que es la activación plaquetaria. El objetivo de la activación plaquetaria es formar el tapón plaquetario que es un mecanismo temporal en la activación de la coagulación. Al mismo tiempo que se daña el endotelio, sucede una vasoconstricción que dura algunos segundos y esa vasoconstricción también contribuye a la activación plaquetaria. Por el otro lado está lo que conocemos como la fase fluida o hemostasia secundaria o coagulación donde inicia con el factor tisular que es producido por el endotelio. El factor tisular es lo que antiguamente hemos conocido como la vía extrínseca de la coagulación. Sabemos que la fase fluida de la coagulación inicia en la vía extrínseca con la exposición del factor tisular y al final esta fase fluida lo que va a hacer es formar fibrina, convertir al fibrinógeno en fibrina y la formación del coagulo. Entonces en C y D lo que está sucediendo es que las diferentes causas que la originan como vamos a ver en diapositivas siguientes, las diferentes causas van a activar el sistema de la hemostasia. Y no solo activan el sistema de la hemostasia sino ahora también sabemos que se activa el sistema de la inflamación. Y verán ustedes que en la fisiopatología de la C y D, la inflamación, la disfunción del endotelio o el daño del endotelio, la activación de la coagulación con la generación de trombina, recordemos que trombina es la enzima que va a convertir al fibrinógeno en fibrina y por lo tanto en una malla insoluble y también en C y D va a haber alteración de anticoagulantes y fibrinolisis. Los anticoagulantes en el afán de parar la formación de trombina y de fibrina se consumen y asimismo la fibrinolisis, inicialmente hay un aumento de la fibrinolisis y después hay una disminución. Vean, aquí están los mecanismos patogénicos de C y D. Lo primero que sucede es el aumento en la generación de trombina. El aumento en la generación de trombina, como ya vimos, es la fase fluida de la coagulación. Predominantemente se produce por la vía extrínseca, donde el factor tisular que produce el endotelio se une al factor 7 y el factor tisular y el factor 7 van a activar al factor 10 a 10 activado y posteriormente este factor, junto con el factor 5 y los fosfolípidos de la plaqueta van a activar al factor 2, que es protrombina a trombina. Y la trombina convierte a la fibrina, al fibrinógeno en fibrino. Están los anticoagulantes naturales, la antitrombina 3, el sistema de proteína C, proteína S y el inhibidor de la vía del factor tisular. Estos anticoagulantes naturales se consumen, se degradan y además en el hígado hay una disminución de la síntesis hepática. Estas situaciones lo que van a producir es que disminuyan los anticoagulantes naturales y por lo tanto el depósito de fibrina en la microcirculación se incrementa. La fibrinolisis es el primer mecanismo de regulación. En estos pacientes está alterado. La fibrinolisis inicial inicial, o sea, está la fibrinolisis activada, quiere decir esto que plasmina está destruyendo al fibrinógeno y a la fibrina, pero al continuar el mecanismo de la CID, después se incrementa el inhibidor del activador del plasminógeno, que es el PAY-1 y ese inhibidor del activador del plasminógeno suprime a la fibrinolisis y por lo tanto después hay un bloqueo de la fibrinolisis con el consiguiente depósito de fibrina. Y por último les mencionaba la activación de la inflamación. Esto ahora sabemos que los dos sistemas, tanto el sistema de la hemostasia como el sistema de la inflamación, van juntos, van unidos. Cada vez toma mayor fuerza el mecanismo de inflamación en estos problemas, en la trombosis y en otras situaciones clínicas, sabemos que hay en CID estimulación de la cascada inflamatoria, el endotelio va a sintetizar citocinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, interleucinas y va a haber una interacción entre ambos sistemas. De tal manera que la propia activación de la inflamación está activando por sí, por sí misma al sistema de la hemostasia y entonces hay un ciclo vicioso. Verán ustedes que en este punto de la fisiopatología, en los últimos años no hemos tenido muchas alternativas terapéuticas en estos mecanismos. Quizá en el futuro donde podamos actuar sea en disminuir la activación de la inflamación. Vean aquí, es un esquema de la fisiopatología, ejemplificándolo con sepsis, pero esto igual puede ser para traumatismos o puede ser para accidentes obstétricos. Entonces vean que la sepsis, lo primero que va a hacer es producir citocinas proinflamatorias, lo que ya mencionábamos, interleucina 6, interleucina 2, factor de necrosis tumoral. Estas citocinas proinflamatorias activan al endotelio, activan a los monocitos y la activación del endotelio va a alterar los mecanismos anticoagulantes. El monocito y las micropartículas del endotelio van a expresar el factor tisular. Ya sabemos que el factor tisular es el que participa en la vía extrínseca y es quien va a desencadenar la hemostasia. Y la expresión del factor tisular más la alteración de los mecanismos anticoagulantes van a contribuir al depósito de fibril. Por el otro lado, el PAI 1, se incrementa el PAI 1, el PAI 1 es un inhibidor de la fibrinolisis. Si nosotros bloqueamos la fibrinolisis, la consecuencia clínica va a ser trombosis. Entonces, esto también incrementa el depósito de fibrina. Y al final, entonces, el resultado final de este evento fisiopatológico es el depósito de los trombos o de los microtrombos dentro de la vasculatura, básicamente en los vasos de pequeño calibre y de mediano calibre. Entonces, el paciente va a tener trombosis y por los mecanismos fisiopatológicos para bloquear la trombosis, clínicamente va a presentar hemorragia. Aquí nada más me gustaría resaltar que el paciente va a presentar, hay una generación persistente de trombina, por lo cual va a contribuirse a la trombosis y clínicamente va a presentar hemorragia, trombosis y al final falla orgánica múltiple por isqueme. En esta diapositiva están realmente todas las vías que participan en el mecanismo de la hemostasia y que van a contribuir básicamente en las tres situaciones clínicas que vemos en los pacientes, trombosis, hemorragia y falla orgánica múltiple. Bueno, ¿qué situaciones clínicas van a llevar a CID? Ya habíamos mencionado en las diapositivas anteriores que la CID siempre es secundaria a otra situación clínica. La CID siempre va a ser secundaria a sepsis o infección grave, por ejemplo cualquier microorganismo, básicamente los grafos positivos, las que producen toxinas o endotoxinas, pero cualquier microorganismo potencialmente puede producir CID. Entonces un cuadro es producido o una complicación es por sepsis o infección grave. Algunas otras tienen que ver con la destrucción tisular por traumatismos, por ejemplo el paciente politraumatizado, el traumatismo cráneo encefálico, el embolismo graso en las fracturas extensas, sobre todo de miembros inferiores, el paciente con quemaduras extensas, la pancreatitis aguda y el choque de calor. Todas estas situaciones producen destrucción tisular y al producir destrucción tisular dañan el endotelio y se desencadena el mecanismo de la hemostasia y la inflamación. Otro grupo de complicaciones tiene que ver con las neoplasias, con el cáncer, la leucemia aguda, la leucemia promielocítica aguda, los tumores sólidos, el cáncer gástrico, cáncer de próstata, de pulmón y el síndrome de lisis tumoral después de quimioterapia, por ejemplo. Y un grupo muy importante que me gustaría resaltar por la frecuencia con lo que lo vemos en los hospitales, sobre todo en nuestro medio, tiene que ver con las complicaciones obstétricas. Las complicaciones obstétricas están ahí señaladas, la placenta abrupta, el embolismo de líquido amniótico, el síndrome de feto muerto y retenido, la placenta creta o la toxemia. Todas estas complicaciones obstétricas van a llevar o pueden llevar a C y D. Está el grupo de las alteraciones vasculares, por ejemplo el hemangioma gigante que es el síndrome de Casabat Merit y el aneurisma aórtico, la falla grave ya sea por hepatitis viral, hepatitis tóxica por anestésicos o por fármacos, la hepatitis medicamentosa y las reacciones tóxicas o inmunológicas graves como la reacción transfusional aguda, por ejemplo la reacción transfusional aguda es la complicación transfusional más grave, es la que se va a presentar a incompatibilidad al sistema VO, el rechazo de trasplantes y algunas otras complicaciones como la mordedura de serpientes o algunas drogas. Entonces en esta diapositiva están las situaciones clínicas que llevan a C y D, yo creo que en resumen de lo que nosotros vemos con más frecuencia como condicionantes de C y D estarían la sepsis, las infecciones, los traumatismos, la destrucción tisular y las complicaciones obstétricas. Verán ustedes que ya habíamos mencionado en alguna diapositiva anterior que hay una presentación clínica de C y D aguda y hay una C y D que llamamos C y D crónica o compensada. En la C y D aguda es generalmente en lo que pensamos los médicos cuando hablamos de C y D, en esta C y D aguda lo que se va a generar es una coagulopatía por consumo y en el 75-85% de los casos la presentación clínica va a ser hemorragia, el paciente va a llegar sangrando con hemorragia a diferentes niveles, va a haber isquemia, necrosis y va a evolucionar a falla orgánica múltiple. La C y D crónica que es generalmente la C y D compensada que es lo que menos vemos o lo que no vemos en las urgencias o en las unidades de cuidados intensivos, la C y D crónica es cuando la sangre se expone a pequeñas cantidades de factor tisular, los mecanismos compensadores producidos por el hígado y la médula ósea se mantienen estables y digamos que el cuadro se compensa y entonces clínicamente la hemorragia es poca significativa. De hecho estos pacientes de C y D crónica son pacientes ambulatorios que generalmente no llegan a los hospitales sino generalmente tienen un estado compensado de la C y D. El punto importante está en la C y D aguda, la C y D descompensada. Vean, aquí están los ejemplos que nos van a llevar a C y D aguda o descompensada, lo que ya habíamos mencionado, sepsis o infección grave, los traumatismos, la lesión tisular severa, la púrpura fulminante y las complicaciones obstétricas que ocupan una buena parte de estas causas, la placenta abrupta, el embolismo de líquido amniótico, la placenta creta, el aborto séptico, la insuficiencia hepática aguda, cualquier causa, la hemólisis aguda después de transfusiones por incompatibilidad al sistema BO, el choque de calor y la mordura de serpientes. Ese grupo de C y D aguda es el grupo que vemos generalmente en los hospitales. Por el otro lado está la C y D crónica, el hemangioma gigante o síndrome de Casabat-Merri, generalmente lo ven los angiólogos o los dermatólogos, el síndrome de feto muerto y retenido y los cánceres sólidos como páncreas, próstata, ovario, en lo que hemos conocido desde hace muchos años el síndrome de Trousseau, que es una trombosis asociada a neoplasia y también como una C y D crónica está el aneurisma aórtico. Realmente el punto importante tiene que ver con C y D aguda, el cuadro clínico como ya habíamos mencionado básicamente va a ser hemorragia, sangrado en diferentes sitios y trombosis. La C y D aguda después de ocasionar trombosis, isquemia y necrosis va a llevar a necrosis de riñón, hígado, glándulas adrenales, hemorragia gastrointestinal de sistema nervioso, pulmón, riñón. Al final va a llevar a síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica múltiple. De hecho la falla orgánica múltiple y la hemorragia severa van a ser las causas de muerte de los pacientes de C y D aguda. Estos van a morir o por hemorragia grave o van a morir por necrosis, por isquemia y necrosis de órganos vitales en el síndrome de falla orgánica múltiple. La ICD crónica pues básicamente van a ser trombosis venosa superficiales, trombosis arteriales que son poco significativas en el cuadro severo. Vean aquí están algunos ejemplos, ya habíamos mencionado que C y D es heterogénea, involucra todas las especialidades médicas, no tiene predominio de sexo ni de edad, podemos ver pacientes pediátricos, en este caso con isquemia y necrosis de la mano, isquemia y necrosis de la piel, de las extremidades, del tronco, del tórax. Vean son pacientes realmente graves, necesariamente tienen que estar en las unidades de cuidados, en este caso neonatales o cuidados intensivos, en el caso de los adultos. El paciente va a presentarse con hemorragia y con isquemia, necrosis de los miembros. Vean otro paciente pediátrico, generalmente también algunos microorganismos pueden llevar a estas complicaciones. Seguramente recordarán el famoso síndrome de Walterhausen-Federichsen, que es secundario a una infección y que evoluciona a insuficiencia adrenal y C y D, que tiene que ver con esta, que es una presentación clínica de ese síndrome. Podemos ver trombosis ya en adultos, trombosis en algunos territorios vasculares, por ejemplo aquí en dedos, en mano, vean la isquemia de estos dedos. Esta isquemia evoluciona después por los mecanismos hemostáticos que ya vimos en la fisiopatología a hemorragia y va a ir presentando de manera segmentaria la afectación a diferentes sitios. Esto es lo que se conoce como la púrpura fulminans, que en algunos textos viene como púrpura fulminante, que es extensas zonas o grandes zonas de la piel con zonas de necrosis o disquemia de la piel, como en estos casos. Y al final, pues lo que vamos a presentar, el punto final, la evolución final de estos problemas es hemorragia severa y folla orgánica múltiple, es la causa de muerte en C y D. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de C y D? Bueno, lo que vamos a ver en el frotis de sangre periférica van a ser eritrocitos fragmentados, lo que conocemos como esquistocitos. Vean en el frotis ausencia de plaquetas, una trombocitopenia importante por consumo de plaquetas, ausencia de plaquetas y están señalados con flechas en el frotis de sangre periférica, en el cuadro de la izquierda, los esquistocitos y en el cuadro de la derecha, la biopsia renal con depósito de fibrina. Recordemos que en estos pacientes, pues hay depósito de fibrina y va a haber isquemia y necrosis en órganos vitales, como está puesto aquí, y básicamente hemorragia. Bueno, pasando ya al diagnóstico de la C y D, es importante recalcar que el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Recordar que es un paciente que va a presentarse con sangrado importante, el 70-80% de la C y D aguda, el cuadro clínico que predomina es hemorragia. Es un paciente sangrando, pero que simultáneamente va a presentar áreas o zonas de necrosis. Entonces es un paciente que está sangrando, pero que tiene trombosis, con isquemia y necrosis. Puede evolucionar a disfunción orgánica múltiple y siempre, siempre habrá una enfermedad o una causa subyacente. Recordar que C y D es un mecanismo intermediario de enfermedad, siempre se va a presentar secundaria a alguna de las situaciones clínicas que vimos en las diapositivas precedentes. En el laboratorio no se requieren grandes pruebas de laboratorio, realmente se requiere la cuenta de plaquetas en la citometría hemática, la realización de los tiempos de coagulación, el tiempo de protrombina, que es el TP, el tiempo de tromboplastina parcial activado, el TTPA, el tiempo de trombina, el TT y la medición de fibrinógeno, que generalmente lo pedimos como parte de las pruebas funcionales hepáticas y la medición de los productos de fragmentación del fibrinógeno y de la fibrina, lo que conocemos como los PDFs. Y el frotis de sangre periférica, donde vamos a ver trombocitopenia y esquistocitos. Siempre ha sido controversial el diagnóstico de C y D, específicamente hablando de laboratorio, diremos que no hay una prueba específica para el diagnóstico de C y D, generalmente se suman las pruebas y esto es dinámico, el cuadro de C y D, la activación de la hemostasia está sucediendo, pues cambiando de manera dinámica, por lo tanto tiene que hacerse una secuenciación de las pruebas de laboratorio. Hay una caída progresiva en la cuenta de plaquetas y del fibrinógeno, o sea hay trombocitopenia e hipofibrinogenemia, hay un aumento de los PDF, de los productos de fragmentación, aumento del D y una prolongación o un alargamiento de los tiempos de coagulación, del TP, TTPA y del TT. Pero el diagnóstico, como se había mencionado en la diapositiva previa, el diagnóstico es primordialmente clínico, auxiliado por los resultados del laboratorio, de tal forma que un resultado normal de las pruebas de laboratorio no excluye el diagnóstico de C y D. Bueno, la Sociedad Internacional de Mostaz y Trombosis ha propuesto un puntaje para el diagnóstico de C y D, verán ustedes que es muy sencillo, el diagnóstico se establece cuando el puntaje es de 5 puntos o más, entonces tenemos por un lado como la primera variable, la trombocitopenia, el descenso en la cuenta de plaquetas, si el paciente tiene 100 mil o más de plaquetas, son 0 puntos, si tiene menos de 100 mil es 1 punto y si la trombocitopenia es menor a 50 mil son 2 puntos. El aumento de los PDF, de los metabolitos, si no hay están incrementados es 0 puntos, es un incremento moderado de acuerdo al laboratorio en el que se trabaje, es 1 punto, si es un aumento grave o severo son 2 puntos. Y la prolongación del TP, el tiempo de protrombina en segundos, si esta prolongación entre el TP testigo y el TP paciente es menor a 3 segundos es 0 puntos, si son de 3 a 6 segundos es 1 punto y si es mayor a 6 segundos son 2 puntos. Y el nivel de fibrinógeno, si el fibrinógeno es arriba de 1 gramo por litro o si está por arriba de 100 miligramos por decilitro, 0 puntos, si está por abajo de 100 miligramos o 1 gramo por litro, es 1 punto. De tal manera que con este puntaje, con estas pruebas, verán ustedes que son pruebas realmente sencillas, que están a disposición de cualquier laboratorio en los hospitales. Si se tiene un puntaje de 5 puntos o más, ese es el diagnóstico de CID, además de todas las condiciones clínicas que ya mencionamos. La Sociedad Japonesa de Medicina de Urgencias tiene su propio puntaje. Verán ustedes que aquí la diferencia es que incluyen al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero con este puntaje de la Sociedad Internacional de Amostasis y Trombosis es suficiente para hacer el diagnóstico de CID, que es mucho muy práctico. Después que tenemos el diagnóstico, viene el tratamiento. Verán que en el tratamiento, a pesar de los avances de los últimos años, es poco lo que hemos avanzado en el tratamiento de CID. Sigue siendo el punto más importante del tratamiento, es el tratamiento específico de la causa. Acuérdense o recordar que CID siempre será secundaria a algún otro problema clínico y el mejor tratamiento es solucionar el problema que le está dando origen a la CID. Este problema puede ser, si es sepsis, un esquema de antibióticos enérgico, extenso, suficiente. Si son problemas que tienen que resolverse de manera quirúrgica, pues cirugía, la resolución del embarazo, de las complicaciones obstétricas, la quimioterapia en el caso de la leucemia aguda o de los tumores sólidos, etc. Estos pacientes son pacientes graves, necesariamente tienen que estar en unidades de cuidados intensivos o cuidados del paciente en estado crítico. Tienen que tener el manejo de soporte vital necesario, suficiente. En tercer lugar, el tratamiento sustitutivo, el tratamiento transfusional. Generalmente utilizamos plasma fresco congelado, los concentrados plaquetarios, los crioprecipitados. Estos pacientes de CID van a tener descenso de las plaquetas, consumo de factores de la coagulación, consumo del fibrinógeno y necesariamente les tenemos que dar este aporte de manera sustitutiva con transfusiones. En cuarto lugar, el punto de anticoagulantes. En la fisiopatología de CID, lo que desencadena o lo que está desencadenando todas las alteraciones es el depósito de fibrina en la microcirculación. Y entonces, si se está depositando fibrina, si está habiendo trombosis en la microcirculación, pues lo que se antoja es darle un antitrombótico o un anticoagulante. Y para eso se puede utilizar heparina no fraccionada, que es la heparina normal o la heparina de bajo peso molecular o heparina fraccionada. Sin embargo, es controversial porque clínicamente el paciente está con hemorragia. Entonces, utilizar heparina o anticoagulantes en un paciente que está con hemorragia, pues complica mucho el manejo porque podemos contribuir de manera importante a esa hemorragia. Se han también utilizado concentrados de inhibidores naturales, o sea, de los anticoagulantes naturales. Recordar que en CID los anticoagulantes naturales están consumiendo. Utilizamos proteína C activada, la hidrotrecogina, que ya salió del mercado y todavía está disponible los concentrados de antitrombina 3. Sin embargo, es controversial el uso. Los antifibrinolíticos, especialmente el ácido epsilón aminocaproico, el amilcar, que también en algunos pacientes puede estar indicado. Y por último, los inhibidores del factor 10 activado, el fondo Parinux y el danaparoide sódico, que a la fecha todavía no han demostrado que tengan un impacto importante en la evolución de CID. Como verán ustedes, a pesar de los años y de todo lo que se ha avanzado en muchas otras áreas de la hematología y en general de la medicina, en CID sigue siendo el tratamiento más importante, el tratamiento de la causa. Es poco lo que hemos logrado avanzar. De hecho, en el tratamiento farmacológico de CID no hemos avanzado mucho. Sigue estando heparina como muy controversial, los antifibrinolíticos o los inhibidores del factor 10. Aquí en estas alternativas de tratamiento, en el futuro seguramente lo que va a cambiar un poco la historia natural de CID tendrá que ser el aspecto que bloquee la inflamación. En esta diapositiva donde se muestran las alternativas de tratamiento que tenemos actualmente para CID, de las 7 que están referidas, ninguna de ellas está dirigida a bloquear el problema de activación del sistema inflamatorio. Y como ya habíamos visto en la fisiopatología, los dos sistemas, tanto el sistema de la hemostasia como la inflamación, están contribuyendo en la fisiopatología y al daño. Entonces, la terapia sustitutiva que tiene que ver con transfusiones, ahí están los componentes sanguíneos, las fracciones de la sangre que podemos utilizar. Concentrado de eritrocitos, generalmente lo indicamos cuando hay síndrome anémico. Vean que dice ahí síndrome anémico, no dice anemia. Quiere decir que síndrome anémico cuando el descenso de la hemoglobina y el hematocrito están ocasionando síntomas clínicos, que ese es el síndrome anémico y es la indicación para transfundir. Una unidad de concentrado de eritrocitos generalmente va a aumentar un gramo por decilitro de la hemoglobina y 3% al hematócrito o hematocrito. No tiene interacciones y realmente está indicado, tiene un riesgo fetal. El otro componente sanguíneo que utilizamos en terapia sustitutiva es la transfusión de plaquetas. Tenemos dos alternativas para transfundir plaquetas. Las plaquetas de aféresis, que es la mejor alternativa porque nos aporta un número suficiente de plaquetas que vienen de un solo donador y eso disminuye mucho el riesgo de reacciones post-transfusionales. Entonces, plaquetas de aféresis, que es lo mejor, o si no se cuenta con plaquetas de aféresis, las plaquetas de banco o los concentrados plaquetarios. ¿Cuándo está indicado transfundir plaquetas? Pues generalmente en el CID, el 80% de los pacientes van a llegar sangrando, van a tener abajo de 50 mil plaquetas, entonces hay que poner plaquetas de aféresis o concentrados plaquetarios. Si el paciente no está con hemorragia activa, pero tiene plaquetas por abajo de 20 mil y va a ser sometido a algún procedimiento invasivo, cirugía, por ejemplo, tiene que transfundirse plaquetas. No tiene interacciones y tiene un riesgo fetal A, que puede utilizarse sin complicación en el embarazo. El plasma fresco y congelado contiene todos los factores de la coagulación, excepto el 1, que es el fibrinógeno, excepto el 8, que es el factor antihemofílico, excepto el factor bombílebra y el factor 13. Esos factores están en los crioprecipitados, pero todos los otros factores de la coagulación están en el plasma. Por eso es que en estos pacientes, como hay consumo de los factores de la coagulación, está indicado la transfusión de plasma fresco. Transfundimos generalmente a dosis de 15 a 20 mililitros por kilogramo. ¿Cuándo transfundimos plasma? Cuando el paciente está sangrando y va a tener TP, o sea, tiempo de protrombina, TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activado prolongados. No tiene interacciones y tiene un riesgo fetal A. Ahora, los crioprecipitados, los crioprecipitados es la fracción de la sangre que viene del plasma fresco y los crioprecipitados van a contener los factores de la coagulación que no tiene el plasma. O sea, el factor 1, fibrinógeno, el factor 8, el factor bombílebra y el factor 13. Cuando transfundimos crioprecipitados, pues en un paciente que tenga bajo el fibrinógeno, por abajo de 150 miligramos por decilitro, que tenga bajo los factores 8, 13 y bombílebra y esté sangrando. La terapia sustitutiva es un punto muy importante en el manejo del paciente de CID porque estos pacientes van a tener trombocitopenia y factores de la coagulación disminuidos, consumidos. Bueno, el tratamiento farmacológico, les decía que no ha habido mucho en CID en los últimos años. Los nuevos medicamentos, al final, cuando se hicieron los grandes estudios de casos y controles o estudios controlados, no demostraron beneficio en la mortalidad y muchos de ellos, como la proteína C, han salido del mercado porque al contrario aumentaban la hemorragia y la mortalidad. ¿Qué tenemos de medicamentos para CID? Pues heparina, que es muy controversial su uso. Puede ser heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Sin embargo, es controversial su uso porque incrementa la hemorragia. Es difícil de monitorear. Saben ustedes que un paciente con un tratamiento con heparina, la manera como llevamos el monitoreo es con el tiempo de tromboplastina parcial activado, con el TTPA. Sin embargo, en estos pacientes, el TTPA está prolongado por el mismo problema de la CID. Entonces, es difícil saber en qué momento estamos en dosis adecuadas de heparina porque no tenemos forma de cómo monitorear o monitorizar la anticoagulación. Tiene un riesgo fetal C, por lo tanto debe utilizarse con precaución en la mujer embarazada. Otro de los tratamientos farmacológicos tiene que ver con el anticoagulante natural, que es la antitrombina 3. Hay concentrados de la antitrombina 3, están ahí en los nombres comerciales. La dosis que se ha sugerido es 100 unidades por kilo en tres horas, en una dosis de carga, y después 100 unidades por kilo por día en infusión continua, como para subir los niveles del anticoagulante de la antitrombina 3. Los resultados a la fecha son insuficientes, o sea, los estudios que se han hecho no son en números grandes de pacientes, por lo tanto todavía no hay una indicación precisa en su uso. Ya mencionaba que la proteína C fue retirada del mercado en el 2011, no demostró beneficio y al contrario aumentó la hemorragia y la mortalidad. El amicar, que es un antifibrinolítico, que es el ácido oxilón aminocaproico, está indicado en el paciente que no mejora la hemorragia, que no mejora la hemorragia a pesar de que estamos utilizando heparina y estamos utilizando plaquetas, plasma, crioprecipitados. Si el paciente a pesar de estar utilizando estos transfusiones y estos medicamentos no mejora, está indicado administrar amicar siempre junto con heparina. Bueno, tratamiento con heparina, si nos fijáramos sólo de la fisiopatología, sabemos que en la fisiopatología lo que está sucediendo es que se está depositando fibrina, está aumentada la coagulación y se está depositando fibrina en la microcirculación. Entonces, la fisiopatología muestra que la heparina inhibiría la activación de la coagulación, al menos parcialmente. O sea, sólo teóricamente el uso de heparina estaría justificado de acuerdo a la fisiopatología. Sin embargo, la evidencia de la eficacia de la heparina proviene de estudios de casos, no son estudios, casos y controles y por lo tanto, su seguridad es cuestionable en pacientes con riesgo hemorrágico alto. Es un paciente que está sangrando y entonces administrar heparina es complicado porque aumentaríamos el riesgo de sangrar. En conclusión, diríamos que la coagulación intravascular diseminada es un mecanismo intermediario de enfermedad, siempre es secundario a diferentes problemas clínicos. En nuestro medio, quizá los más frecuentes sean sepsis, traumatismos y complicaciones obstétricas. El tratamiento inicial y el tratamiento más eficaz de la CID sigue siendo solucionar la causa que le da origen. A la fecha todavía no tenemos más elementos mejores de tratamiento que solucionar la causa. La terapia sustitutiva, la transfusión de plaquetas y de factores de la coagulación debería utilizarse en los casos de hemorragia grave o en la necesidad de estudios invasivos. No está indicada la transfusión sólo para corregir las alteraciones de laboratorio. Ya sabemos que estos pacientes van a tener trombocitopenia y van a tener tiempos de coagulación prolongados, pero si clínicamente no están sangrando o no van a ser sometidos a un tratamiento invasivo, no está justificado la transfusión de plaquetas, plasma o crío precipitados. Y por último, la evidencia clínica existente es insuficiente para recomendar el uso de heparina. Se sigue utilizando heparina, sin embargo no hay una evidencia fuerte que diga que en todos los casos debe de usarse, tiene que ser individualizado. Y en el futuro, si tendremos algún tratamiento terapéutico mejor de lo que disponemos actualmente, va a ser en base al reconocimiento de la importancia de la inflamación, en la sepsis y en la activación de la hemostasia. Este reconocimiento de la inflamación es la parte que ha quedado de lado en la fisiopatología de la CID y en el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos es indispensable bloquear que tengamos en el futuro nuevos tratamientos que bloqueen la parte de inflamación. Si bloqueamos la parte de inflamación, estaremos de alguna forma, en alguna medida, mejorando el inicio o el desencadenamiento del sistema de la hemostasia. Bueno, pues eso es todo. Gracias. Pues agradecemos mucho, Gautemo. Nada, pues agradezco la invitación. Espero que no sea la primera vez, hay mucho de qué hablar. Agradezco la invitación.